Esto es Acción Deportiva de Toyota, vayamos juntos. México enfrentará a Nigeria este miércoles en fecha FIFA partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo. La gran novedad, la ausencia de Giovanni Dos Santos, quien seleccionó este fin de semana en España. El técnico del tri Miguel Herrera llamó en su reemplazo a Raúl Jiménez de la América. El piojo dijo que no descartaba a Dos Santos, jugador del Villarral, quien estará en recuperación de dos a tres semanas. Los primeros en llegar a la ciudad de Atlanta fueron Javier Chicharito Hernández, después lo hizo Héctor Moreno, y después el jugador Andrés Guardado, quien llegó procedente de territorio alemán. Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Guardado. Me va a dar que ilusionar con este nuevo partido. Para ustedes es una oportunidad única, no es el único partido para los grupos de Santa Fe. Sí, desgraciadamente así son las fechas FIFA, para los que no estamos cuando en México, pues también a lo mejor se puede pensar que tenemos menos oportunidad de trabajar de cerca con el técnico, pero bueno, al final lo que te va a dar para ir al Mundial va a ser tu desempeño en tu equipo, tu día a día. Y después de disputada la fecha 9 del torneo Closura en México, Cruz Azul mantuvo su paso casi perfecto. Llegó a ocho victorias, le ganó 1 a 0 a Toluca con gol de Chaco Jiménez. América luego de tres derrotas volvió a ganar, superó a los rayados de Monterrey por marcador de 2 a 1 con gol de Zambuesa. Los Cholos desde muy temprano se ponían en ventaja sobre Veracruz con gol de Cristian Pellarano, que terminó expulsado después el empate cuando quedaban 11 minutos. Y fue un partido así, trabado, en el medio, en el cual nosotros pegamos primero y pudimos ir manejando el partido. Después llegó una expulsión y en la jugada de la expulsión nos cae el gol, el juego se enredó un poco y en ese enredo, bueno, por lo menos no nos vamos con las manos vacías. Fue un partido bien disputado, un rival que empujó también muchísimo. Nosotros supimos contenerlo y crear situaciones de goles como para haber ganado el partido. Así quedan los ocho primeros de la tabla, Cruz Azul al frente de 25 puntos, Soluca segundo 19, terceros son América con 15, cuarto América con 15, quinto León con 14, Pachuca sexto con 16, séptimo Chivas con 13, Atlántico con 12. Estamos viendo lo que ocurrió en San Antonio, Texas. Julio César Chávez Jr. derrotó a Brian Vera en 12 saltos. Chávez Jr. se quedó con el cetro continental supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y ahora esperará a rival el próximo mes de julio que puede ser Miguel Cotto o Sergio Elmaravilla Martínez. Es todo, gracias. Seguimos con más.